yo esto qué pasa gente buenas noches como estamos grande tío grande martín por la raícita tío qué tal cómo estamos qué pasa delirium buenas noches mano todo bien o qué qué tal el día de currere tío qué tal qué tal cómo estamos gente tengo ganas esto ganas lo ganas esto ganas esto ganas yo está un día sin abrir directo y bueno tengo que deciros que encontró un montón de cosas mira armas con 45 de daño con 60 esta sí la encontramos pero con 46 y gran ataque más 14 52 28 con gran ataque más 6 30 o sea una locura de tengo que decir que tengo gente toda la ropa existida y por existir sin dlc en celda hoy no hay list y pavo hacer el el de esto en la pantalla o no tío el apuesto el siu ha salido la pantalla o no es que sale decir durante cinco segundos vale 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 pues voy a enseñar toda la ropa que pillado tío vale a ver para empezar creo que está la esta la pillamos no sé si creo que sí esta fue de lo ultimísimo que pille luego pille esta que está resistente al rayo sólo sale uno ya tío no sé por qué sólo sale uno pero es que la página no pone como va a poner más de uno sabe entonces esperate si copia y pego a ver si yo ahora pongo bobo sale de dos las distintas o no a pos y mira hoy hasta lo pongo dos veces y ya está a ti lo que voy a hacer es agruparlo y voy a poner emotes ahora sí salen cuatro no bueno pues lo dejamos así con cuatro que tío y ya está lo copio y lo pegado simplemente espérate porque a lo mejor este es 1280 y también vale bolito vale 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 ok eso empleado esta armadura que es para resistencia eléctrica está guapa luego hemos pillado esta esta está guapísima si os fijáis es como de luchador de lucha libre no pues mira si dormimos y hacemos que se haga de noche re misterio eh si si literal eh no la tengo mejora porque no es tan buena y para la armadura que tengo buena pues no me va a mejorar pero mira por la noche brilla tío la oscuridad en plan si yo me pierde de la casa mira como brilla esto tú guapísima tío la verdad lo único malo porque tiene nube de protección y bueno sin más luego he pillado esto que esto es para andar bien bien en la arena vale y este es para andar bien bien en la nieve para que no se me hundan las piernas y no camine lento me entiendes luego no sé si hay alguno más tío creo que no bueno si pillado esta ese es como el traje de es como este es literalmente este que es resistencia al calor si os fijáis pero para pero para hombre prenda masculina y creo que ya sí que no he pillado ninguno más así tal pillado este resistencia este es el del sigilo el del agua que lo pillamos en el dlc y esta ropa que es la que mejor subida tengo lo único malo la de fuego no la de fuego la pillamos para hacernos al tercer bestia divina vale nos falta una ropa que se consigue haciéndonos a la cuarta bestia divina que es la que nos vamos de esta noche y comprándola con la moneda del juego de la monstruo del monstruo de la monstruoteca creo que no me acuerdo si el monstruo de casi creo que es así y en pues básicamente este tiene 12 de protección a la cabeza pero es que es una puta mierda 10 así que me puedo poner en verdad este verdad no está nada mal pega bastante dijo y luego de escudos pues mira os he pillado este que es gran bloqueo más 10 este verdad está bastante guapo este más 42 todo esto me lo he hecho haciéndome santuario luego me pillado estar cogerudo que es un poquito pocho porque es 14 pero tiene gran durabilidad y creo que ya y bueno el arco real y yo yo me he hecho un montón de santuarios fuera directo te lo digo en serio te lo digo en serio tío y luego a ver hay cositas no 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 lo he cogido porque el escudo de lynn es en el castillo de hirule donde tenemos que irnos a ventra ganón podemos ir esta noche y pillarlo aunque no vayamos a hacernos a ganón después del boss podemos ir ahí mira yo tengo pensado en pillarme el caballo de celda que es una misión secundaria pero que te llevas el caballo de celda si quieres podemos mirarnos el el escudo de el iliano y pues no sabría qué más decirte tío esa misión la hice sabe lo que pasa tío que hoy me he puesto con el caballo y le he puesto la ropa la ropa esta de misteriosa o no no me acuerdo cómo se llama ropa monstruosa creo para el caballo y se lo quiero poner al caballo creo que era la de las fotos no es un viejo que te dice me han dicho por aquí que hay un caballo blanco puede que sea de la raza de la realeza no sé qué sé cuánto y tienes que buscarlo y el caballo se va súper súper rápido si dos barras extras de energía ya ya lo tenemos al tope ya no podemos sumar más energía que eso también no lo he dicho es que mira es que no lo he dicho pero mira esta es la silla monstruosa la visión de la foto cuál era la pero cuál foto a la visión de la foto es una principal y si si mira recuerdos de imágenes tengo que encontrar nueve lugares este también no lo podemos hacer si queréis podemos buscar por internet hacernos las si queréis en luego en secundaria mira esto me lo he hecho todo es que eso también son santuarios bueno yo creo que poco más pero la de las fotos no me acuerdo yo hice una prueba heróica que tenía que hacerle fotos a un guardián que esa que andaba a un guardián que volaba y un guardián pequeño no se llama la misión cuál misión a pero este hombre no tiene flechas aquí al lado cuál misión a no pero esto es para el tinte hostia espérate porque activar la de la foto no sé ni de es que no sé de qué emisión me está hablando delirium sinceramente tío tenemos varias cositas de las nueve a valvo entonces ya está eso es lo que me pongo yo por google y busco donde están las zonas y ya está tengo unas cuantas hechas sabes con unas cuantas hechas vale pues mira aquí es donde aquí es donde luego tenemos que venir a comprarle al tío la ropa delirium oscuro y tenemos toda la ropa es verdad que con el dlc te dan unas cuantas más pero yo no tengo el dlc entonces no voy a pillarlo que por cierto no sé si lo he si os lo he dicho pero ya supuestamente me están mandando el celda tears of the kingdom para casa pasa que yo tuve un problema como a la voz raro que pone que no he pagado el juego pero si se ha quedado con el dinero entonces es raro cuando te pasa el celda caras pues después de este celda me toca el pokemon púrpura y cuando me lo acabe pues en teoría me empiezo el tears of the kingdom porque mañana es miércoles mañana juego al pokemon jueves celda y el viernes creo si llega el tears of the kingdom pues tears of the kingdom sino pokemon púrpura y poco más así que vamos a ir viendo lo gana el tears of the kingdom me está viendo vídeos de diferencia entre este y el tears of the kingdom hay cosas que han mejorado que estamos dando guay así que tío dicho esto mira aquí tengo un santuario que aquí hay un una unada pero es que te pide 10.000 rupias o sea que le van a dar por culo y vamos a tener que ir aquí no si tenemos que entrar dentro es otro mundo nada que ver eso he visto tío eso he visto pero para mejor o para peor delirio en tu que tu que tal pues para mejorarme las armaduras más todavía de las que me la mejoran pero es que yo no tengo 10.000 rupias hermano para mucho mejor guau tío no me digas eso que se me está haciendo la boca agua hermano tú te lo has pasado que tío lo digo por si hay cuando me lo pase está o no eso sí ahí te doy la razón ni lo estrené hostia que pena o sea que cuando me lo empiece no vas a no vas a pasarte tío putada tío vamos a farmear un poquito de de duran gente ah te dan igual los spoilers vale vale entonces sin problema tío lo que pasa es que a mí me da cosilla que ayer me esté pasando algo y que una persona que le guste no se lo esté pasando a él entonces es verdad que yo me pongo mucho en la posición y me me siento un poco mal pero si me dices que te dan igual pues y yo pues lo que podemos hacer es que claro tú a lo mejor no tienes tiempo pero cuando yo ya me lo empiece en directo empezártelo tú conmigo ¿te entiendes? y vamos casi casi a la par obviamente yo voy más para adelante que tú porque yo le voy a pegar un vídeo insano y tú curras tío es el problema algunos juegos como hablamos que si no juegas bien o te entera correcto tío y el celda es uno de ellos sin duda el celda es uno de ellos sin duda tío ah no no son durian son durian por ejemplo he visto que en el tears of the kingdom esta fruta no existe porque está demasiado OP en este juego así que ahí la han quitado directamente cosa que está bastante feo así que ya veremos la fruta ya veremos que nos comemos para que para que estemos bien bien tío de comida y eso cuántos he cogido tío espérate ya no hay más durianes tío en serio ayer lo que ha estado pesado las construcciones y yo he visto como hacen una presa una presa no una prensa y ponen a un centelón en medio y cogen una presa unas paredes y hacen y los tambi lo aplastan y yo en plan joder tío mama ese viciote juego viciote puedes crear un Mazinger Z sí sí lo he visto tío lo he visto tío cuando salió el juego lo que vi fue que hicieron un tío que le salía fuego de la picha tío o sea no un tío no te me entiendes hicieron como una estatua y el tío le salía a poner pito llamas tío yo me quedé loquísimo la verdad y luego una procesión no sé si tú eres andaluzo o no pero aquí en Andalucía las procesiones son súper importantes y pusieron a un boboclin así crucificado y la procesión pasando por la calle yo buenísimo tío buenísimo tío oh tengo explosiva ese no lo has visto pues luego voy a buscarlo tío y te lo que ha pasado para que le eche un vistazo te vas a pegar una pecha reí tío y claro si las procesiones y tal no te enteras pues no como que te da igual sabes pero cuando eres así fan de las procesiones y eso yo no lo soy porque yo no voy desde que era pequeño la última vez que fui estaba jugando la que voy color allí de acuerdo pero te hace mucha gracia tío hola que me perdí y yo te has perdido una cosa epiquísima Martín tío nada de coña estoy aquí farmeando frutas tío para el boss no te preocupes he usado la espada maestra para no romper joder ya se está debilitando cabrón se acabo de pegarle un un golpe tío por lo visto los brazos de boboclin son más resistentes o sea son no son más resistentes en el Tish of the Kingdom de Erion pero son más buenos sabes tipo hace más daño ah que ya se ha roto joder colmillo de boboclin nada pero no te has perdido nada tío tranquilo a ver aquí ya ni más aquí hay uno a ver para uno no voy a a reventar el árbol sinceramente lo de los emotes está bien entonces es que a lo mejor ocupan de más pantalla tío el tema de de que sean de que sean dos y se repita tío ¿no? o así está bien en plan poniendo dos o lo de uno mejor ¿qué pasa en el ir como estamos tío? vale pues ya está ya hay solo uno ¿qué tal tío? buenas noches los emotes del VTTV no se ven ahí tío es lo malo he ganado un arranque babo alegrate mañana sale la temporada de no ver Call of Duty pero no voy a jugarla porque estoy jugando esto aunque bueno ya me toca mañana me toca Pokémon mañana me toca la octava medalla y y antes de la liga que tenemos que ir como al al centro de del mapa que es como un sitio como ultra chungo ¿sabes? eh ¿qué iba yo a hacer tío? vale vámonos a aquí a Gerudo a ver si podemos hacer la fruta tengo que flamearlo desde el minuto bueno hostia tío yo lo que hacía era mudearlo nada más empezaba tío o sea directamente en el chat en el champ select ahí lo 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 mudeaba pues muy bien adentro que está guapo si yo lo digo tío que digo juega cosita guapa yo no sé dónde poner el DLC tío en el Pokémon pues espérate te lo digo te lo digo ahora mismo yo creo que te tienes que ir aquí porque ahora creo que tengo que poner la contraseña y quito sí quito rápidamente la pantalla me refiero a en cuál en púrpura o en escarlata creo que es para cualquiera creo que es el DLC para cualquiera te cuenta como para ambos juegos ¿me entiendes? porque es el mismo juego al fin y al cabo primero flameo para que espabilen y luego mude pues haces bien tío si te va bien nada más piquea cagatelo muerto la peña tú y aparcado vale me tengo que vestir de chica jerudo ¿me puedo usar los dos? ¿o tengo que comprar dos DLCs? hombre yo creo que el código es para un juego ¿sabes? se lo pones a un juego y luego ya pues si quieres otro si es verdad que te lo vas a tener que pillar ¿me entiendes? eso es lo que digo yo creo que es uno una que hay por por juego una que hay por juego te diría yo que es tío aquí no tengo para cocinar tengo que poner los durian los durianes los durian ¿en cuál de los dos? ¿tú cuál tienes? pues si tienes el púrpura yo creo que tienes que ponerlo en el púrpura ah tú tienes los dos pues si tienes una key activalo en el que tú piensas que te va a ir bien o sea en el que tú en el que tú vayas a querer jugar me refiero perdón exacto el que más use yo en mi caso el púrpura Riju la matriarca Gerudo una viajera ¿qué quieres de mí? oh veo que llevas encima algo muy peculiar vale te cuentas la presencia de Riju la matriarca de la tribu Gerudo si tienes algún asunto que tratar con nuestra líder hables desde ahí no des ni un paso más tranquilízate Adine creo que no estamos ante una simple viajera tú dinos cómo te llamas Linka ¿te imaginas? voy a traer los dos poques hostiabo mira ¿qué le pasa a las piernas? pues que te pegue un patadón y lo mismo te parte el latillo y el perro en el junto el escudo pasa también pues entonces yo te diría que hiciera lo mismo a ver obviamente si no quieres gastarte pasta cánjalo en uno ya está ¿me entiendes? así que Link has venido hasta aquí para hablar conmigo adelante te escucho ¿qué deseas? entrar en la bestia ¿pretendes acceder al interior de Naporis? solo los auténticos elegidos con burbosa son capaces de controlar estos artefactos y por si no lo sabes todos ellos cayeron hace 100 años durante el gran cataclismo un momento adine recuerda haber oído una historia parecida de época de mi madre hace 100 años la princesa de Iruli sumió en un profundo letal con un espadachín caído en combate aunque son difícil de creer diría que el nombre de aquel espadachín también era Link además el artefacto que lleva la cadera tiene el aspecto de ser una herencia de la tribu seica además le entregarían algo tan valioso a alguien cualquiera pero yo creía que no había Shia y Liana entre los elegidos entonces nos han engañado eres un Sheok si tal acusación fuese cierta sería un grave delito pero si verdaderamente eres un elegido es otra historia jamás trataremos mal a un compañero de Urbosa y además nosotros también queremos aplacar la ira de Navoris tú también la has visto la bestia de Navoris está rodeada por una gran tormenta de arena y lanzar rayos adiestro y siniestro hasta ahora ninguna de nosotros ha sido capaz de frenarla si eres un auténtico elegido podrás acceder al interior de Navoris y ayudarnos a poner fin a esta situación dime harías eso por nosotras ¿estás segura matriarca? no creo que podamos pedirle semejante favor a alguien a quien apenas conocemos aunque se me ocurre otra idea ¿y si le pedimos primero que recupere el casco del trueno? estaba esperando a que hicieras esa sugerencia verás Lin solo hay una cosa que puede resistir los rayos que desprenden a Navoris se trata del casco del trueno el tesoro sagrado de la tribu Gerudo que nos fue arrebatado por unos ladrones no hay necesidad de preocuparse un verdadero elogido podrás recuperarlo sin mucho esfuerzo las guerreras podrán darte más información sobre los bandidos que nos despojaron del tesoro en la tribu deberías ir al patio de entrenamiento localiza a la capitana Naina y pídele que te ponga al tanto de todo sin el tesoro jamás podremos hacer canon a Boris en todo caso creo que tu esperada visita no ha sido fruto de la casualidad diría que la mano de Urbosa te guía es que son argentinas entonces dicen che boludo pero este link no es un sucesor no es el link el link of Persia totalmente solo te quiere usar ya eso parece que me ha salido buenas noches ay mira están entrenando tengo que decir las lanzas en estos juegos están guapas pero ¿qué estás haciendo aquí? este patio es exclusivo para las guerreras que velan por la matriarca por culpa de esos ladrones últimamente estábamos alerta que nunca esto no es lugar para turistas tiene más nepe aquí mi abuelo esto también ¿cómo? que Adina ha dicho que discúlpame soy Naina capitana de la guardia de la ciudadela el otro día los ladrones robaron el tesoro de la tribu o sea que todo estábamos muy tensas creemos que los ladrones tienen su herida por el cañón de Kalex pero las guerreras están tan anotadas que ella me planteaba pedir ayuda presta atención la Shia Kiliana se ha ofrecido de ayudarnos colaborad con ella en cuanto en cuanto lo pida a partir de hoy somos parte del escuadrón si tiene alguna pregunta habla con las guerreras a ver ¿dónde tenemos que ir? tenemos que ir aquí lo tenemos hechísimo hechísimo y hechísimo ¿qué pasa Leon? ¿cómo lo llevas tío? ¿cómo dais el currele? ¿cómo te fue? ¿cómo te fue? parche vais a escuchar que se cortó un poco el sonido porque voy a abrir el aquí el Google vale la Naina te pega una hostia y te embarca ¿no? tiene toda la pinta hermano y si te estonuda también oh tío a ver que para los que estáis aquí os voy a enseñar lo que he pillado estos días ¿vale? he pillado unas gotas que es del desierto para que no se nos hundan las piernas en la arena y podamos correr tranquilísimos una bota de nieve que es lo mismo pero para la nieve hemos pillado esta ropita que es literalmente Ray Mysterio luego hemos pillado esta ropita que es resistente a la electricidad ok luego hemos pillado esta que es la misma ropa que esta pero para chicos es esta ropa pero en vez de en vez de para chica porque nosotros estamos como infiltrados es para chicos y luego luego creo que ya nos queda una ropa que es cuando la hagamos la cuarta bestia divina que es esta que es Navoris se nos desbloquea en la tienda donde compramos la máscara de Bobo Clean ¿vale? y luego os tengo que enseñar que he pillado unos cuantos escuditos 25 tampoco es muy bueno pero bueno he pillado este de 40 que encima tiene gran bloque más 10 y he pillado este que tiene bloque de 42 tampoco son muy buenos los demás pero bueno yo que sé me hacen el avión y me he pillado unos cuantos arcos que sin más y me he pillado este puto mandoble que tiene 46 de ataque pero tiene gran ataque más 14 esto es todo para el Bobo ¿vale? luego el garrote Moblin 45-45 estos dos el mandoble de hielo que te tira chufas de punta con más alcance la espada guardián que es una espada no me hay corriente pero tiene 40 de daño esta que también es igual pero es más débil es 32 y ya está o sea me he pillado esta espada real que tiene más durabilidad y esta que tiene daño crítico poco más y luego pues mira tenemos aquí frutilla durianes para ahora cuando vayamos a entrar al boss antes lo tenemos que hacer por cojones porque si no estamos jodidos pero si está hecho a conseguir cositas ¿no? sí tío más que nada porque es que como no he estado sin hacer directo o sea el último directo fue del Pokémon y el otro no hice directo pues digo en estos dos días me ha pegado la pecha para traer cositas al directo y ya te digo tengo un montón de de cosas nuevitas para traeros y nada tío pues básicamente pues yo que sé he estado no me está tocando las bolas ¿me entiendes? salí a las 2 de la tarde tú sabes a las 6 fue al fisio que me pegó un curio y la espardita bueno y me ha morido todo wow tío y yo pero es que a mí me sale un montón de TikTok tío de la gente haciendo eso haciendo quiroprácticas en la espalda tío me da un gustito tío como la gente le crujen y y se quedan como ay pero con la sonrisa me imagino que eso es un placer que te caga ¿no tío? como cuando te cruje los dedos que que te da como gustito ¿sabes? a mí en lo personal me da gustito espérate tengo que pillar esto resistencia a la nieve vale listo y me voy a poner me voy a poner las botas porque así ahora que nos vamos a la nieve nos va y por cierto tengo ya los circulitos verdes ya los tenemos todos al tope enseñaré algunas cosas cuando hice el curso ah bueno pero igualmente si te arreglo la espalda tú me entiendes ah quiro masajista y que diferencia con quiro práctico y hay con quiro masajista cuéntame que tú que que tal que por cierto ya he pedido el tears of the kingdom hoy el chaval lo ha llevado a correos pero es que tiene un problema porque en gualapó no sé por qué me puso primero pago aceptado y luego me denego el pago tres veces y ahora cada vez que me meto en el producto me pone que no he pagado pero me meto en mi banco y si pone que gualapó me la ha pillado y luego el chaval también le sale que lo he pagado entonces ya me lo ha mandado entonces ni idea vale martín hermano ostia ahora parece parece todo grande no tío los emotes vale 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 no te pierdas eh martín ah mira es justo aquí tío pues aquí debajo ¿no? ¿o qué? what? hay algo que no no me he enterado ¿eh? traja traja hola con la guerrera hostia tenemos que hablar con la con las guerreras habemos 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 el chaval lo puso en 34 y con envío 40 y justo fue lo que yo para que coño unas flores me acabo de rayar un montón no sé lo que tengo que hacer pero sí tío me falta pasarme la octava medalla en el púrpura una cosa que hay antes de la liga y la liga y ya pues ya lo tengo finiqueta también pero por lo que entiendo un quiromasajista es más rollo de mensaje y tal vale 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 no es crujiditos ¿no? es más de es más de subirse encima tuyo y meterte de rodillazos ¿no? me acuerdo que un colega mío dijo que fue aún de eso y que era una china súper bajita y que la china se le subió encima y empezó con las rodillas en la espalda darle es más auster osteópata creo que sí pero es que osteópata es más de huesos ¿qué pasa dragón? buena noche creo que sí creo que sí no estoy el seguro al 100% hostia espérate claro esto es aquí abajo esta zona es enemiga ¿no? yep cuidado porque esto es un shake me han llegado las gafitas vamos ¿qué tal estás tío? le pego una guanta a la china vamos no pues mi colega dice que se quedó nuevo tío ¿sabes que Naruto hay One Piece? sí claro mira por cierto hablando de Naruto mira me lo he descargado hoy o sea no para pasármelo en directo pero lo voy a probar no sé qué tal irá pero imagino que guay ojo un arco doble no tengo flecha flecha espacio ¿cuánto era de espacio? 14 por 2 vale guay el 1 le da mil vueltas a los demás ¿el 1 de este? igual y One Piece pues sí sí lo sé me mareo un poco con el zoom repentino he abonado un poco más si el juego viene ya las terminé de pagar vamos y yo al principio me pasa con esta gafa o sea con esta lente con este cristal cuando mira el suelo parece que voy como una cuesta arriba tío y es porque creo que el cristal en vez de ponerme así le han puesto un poco doblado pero bueno es acostumbrarte pero el 1 de la luta igual de este del trilogy o cuál te refieres tú sí pues lo voy a probar tío lo voy a probar a ver qué tal vale qué coña hay que hacer aquí tío esto es un una prueba ¿no? sí al principio siempre marea totalmente frambuesa una rebanadora creo que lo que hay que hacer es apagar todo el fuego de aquí así que a lo mejor tenemos que hacer así vale no ¿qué pasa Sergio? buenas noches hermano el trilogy es que no está el 4 a ver si veo que me pasó el 1 el 2 y el 3 el 4 cae ¿no? hay algo aquí debajo tío qué alegría tío de que estéis por aquí todos coño tenía yo ganas ya de hacer directo tío me dice mi madre porque cuando estaba cenando estaba en plan puf no sé si me pala como un ratillo porque es que me ha quedado asobado y al final no me voy a despertar o no me voy a levantar para luego para el para hacer directo y decir madre pues no haga directo digo no mamá es que ayer no hice y tengo que hacer ¿sabes? que el Tills of the Kingdom no se paga solo claro exacto lo que dice el lío por eso es la trilogía porque no está el cuarto te imaginas trilogía y te traes los 5 tío hostia me he quitado toda la vida oh vale Gordel Berkusen en el último minuto contra quien está jugando dragón todo bien como es la semana ¿sabes que Roblox? lo sé mi sobrino juega mucho es que ahora hay flechas tío y no tengo más flechas normales a lo mejor si hago así no con el turón en la copa le ganas chavi no veas la rachita que tiene de victorias creo que lleva como 20 partidos sin perder tío bueno a ver tío espérate vamos a comprar unas flechas tío porque si no no veo mira estos dos pedazos de juego que se están creando en Roblox de esos harines te lo paso por discord vale ahora lo veo entonces sí sí pásamelo ahora le echo un vistacillo hermano a ver que tengo por aquí notificaciones vale por cierto si ponéis emotes salen en pantalla vale gente coño la antorcha verdad joder tío nada aquí aquí delirium dándome clase de conmugar celda tío qué puto máquina he hecho boicot a los dlc ¿cómo? pongo un dlc por el 4 ah claro 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 a ver boicot a los dlc el tears of the kingdom no tiene dlc tío este sí y me da pena porque el tears of the kingdom me lo quiero completar este no me lo va a poder completar porque se lo devolveré creo que este fin de semana porque es suyo y no se lo voy a poder no voy a poder completarlo creo que porque son 120 santuarios gente entonces son muchísimos tío voy a poner las gafitas ya ves tío normal yo estaba igual tío ¿sabes lo que pasa? ¿qué me pasa a mí con estas gafas que hubo como una huelga transportistas los típicos la típica huelga esta de camioneros de transporte y me llevo una semana más tarde tío entonces me di un poco de coraje pero bueno al fin y al cabo mañana ya me tengo que poner esto ya en condiciones que aún abre el libro desde finales de enero bueno pero a ti te va a salir todo bien tío mira Sergio si le salió el examen para 9 creo que nos dijo y el cabrón está ahí disfrutando no es que está disfrutando de los exámenes literalmente el cabrón está como chill ¿sabes? un par de temita un par de temita un par de temita perdón rauin ¿has visto la nueva opción cuando dona beats? te deja escoger las voces que quieras vaya risa me eché ayer en un stream hostia ¿en serio? sí, sí, sí justo lo acabo de leer ahora tío y yo pues eso el de André que dona de beat en beat que lo aproveche tío me acuerdo tío ¿vosotros acordáis la voz que sonaba cuando antes daban beats que era una persona no me acuerdo si era Pepita o Antonia algo así una parte de la cinematura solo amigo mío ve yo digo amigo mío y el lobo ha dicho también hostia puta tío nada pero seguramente te lo saque el león tío te digo lo mismo que a hostia hay putos enemigos aquí hostia que son tres tú vale una muerta manda unos plátanos la discord hostia esto va a salir en roblox pues no ves si está bien hecho ¿no? vamos a ver hola ¿eh? sale sale ha salido lo del maje grito por lo de nuevo Sergio porfa es que yo no me entero de los emotes porque no miro la pantalla ya el viene debería tener las miojitos vamos llevan casi dos años a ver normal el diseño mola tío vale vale sale los emotes lo malo que aunque pongáis cuatro veces el emote sale solo una tío si salen las emoteras si lo he puesto para que salga en toda la pantalla entonces sale random a lo mejor sale uno en mi cara o a lo mejor sale uno en la cara de link ¿sabéis? no sale lo del better tt o bedrawin sale solo lo de lo de twitch ah bueno el hugo dance si es de twitch cojones no he dicho nada ¿vale? quita coño quita coño lo malo supongo que será que salga solo uno a ver si tú pones cuatro motes estará guapo que salieran los cuatro uno en cada punta del mapa ¿no? o sea del mapa vale vale entonces no he dicho nada dragon excuse me tío y yo ¿te prendes fuego? excuse me excuse me y excuse me ¿cuántos perros veo por aquí tío? el emote de kojima el emote de kojima fumándose un porrido que me lo hayan aceptado porque me lo aceptaron no es como ahora en twitch que pones los emotes y automáticamente los tienes me lo aceptaron tío y me quedé loquísimo tío vale yo creo que ya no si tenemos todo esto abierto ya voy a coger la espada porque la espada del bosque aunque parezca que no es tela de buena tío porque tienes 28 pero tiene gran ataque más 6 tiene 34 en total me refiero llevar la pantalla ¿el qué tío? me encantaría que pusieras esa acción me compro unos bits y es una locura esto pero ¿cómo lo hago? dime cómo lo hago tío o sea pero ya no porque quiero que tú gastes bits sino dime cómo se hace porque a mí me hace un montón de gracia eso o sea que sí sí mira está como mi corazón vacío guas 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 quita coño el mapa donde salen los emotes y que he dicho yo tío es que estoy atontado tío estoy a esto tío estoy al celda tío quita coño pero si si puedo poner lo de los emotes para que cambien a voz para que el que Donavitz pueda elegir el emote que le salga a los cojones yo lo pongo sin pensarlo vamos guardia del clan llega tiene pinta de que aquí va a haber un porrón de enemigos Virta oye ¿qué haces aquí? sabes que esta es la variedad de los ladrones que te robaron el casco del tren o no como te vayan llamarán a los refuerzos que habrán contigo aunque si hubiese forma de distraerlo ah por cierto el casco este también se puede pillar haciéndose una misión esto y la ropa de lingo oscuro es lo único que me falta jugando plátano fuera de eso no parecen tener ningún punto débil en fin este lugar es muy peligroso así que deberías irte mientras puedas no te preocupes por mi seguro que me las apaño para escaparme tú eres tonta vamos a poner la ropa más tocha que tenga hostia pues si que son duros ah vale que alertan hostia vamos a ver si felicidad el que pero es que no se lo que he dicho hermano no me acuerdo de lo que he dicho tío hostia este tiene una katana esa katana la quiero yo de buenísima una puta katana let's go yo te quité de aquí coño hostia que aparece otro mierda como se hace lo de la voz no tengo ni idea pero vale vale tú me cuentas tú me cuentas en cada punto del mapa eso en cada punto de la pantalla de gilipollas macho no reyes de mi cabrones esto es de mala gente que tengo que hacer que no me pillen estos gilipollas sabéis lo que pasa que tengo la ropa que es todo potente y me han deleteado de dos golpes si me pongo esta que tiene 12 o sea es de sigilo pero tiene solo 12 de protección voy a estar en la mierda no ya 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 es que hay veces que no me entero tío lo siento perdónenme gente a ver puedo trepar puedo trepar y así no me pillan trepa coño tío tienen una katana que ha estado guapa pero es que es todo difícil pillarla salen todos si si pones variedad salen todos chú qué guapo tú bobo barbo palo clima no sé qué mucha puta o habéis habéis descubierto tío madre mía lo que habéis descubierto hermano es que no tengo para arrojar hostias casi la cago me he equivocado silbando pero es que estos son hiper fuertes no puedo contra ellos tírale plátanos lo he pensado pero es que no me sale para tirárselo silencio y esto es todo muy japo qué guapo paltito paltito tío de buenísima y un topacio tío espérate que me pongo aquí el twitch en el móvil pero y cómo le tiro plátanos en plan imagíname los tengo que equipar ves coger y hacer así apuntar lejos hay quien vive Donkey Kong o qué y yo el primo de los Donkey Kong esta ropa es buena pero lo puedo escuchar esto es gracioso vosotros también lo escucháis así que sí te doy pinta de que va a ser una puta trampa hermano el casco me parece bien arco doble no puedo me parece la escena de un juego que es así como en japonés de peleas tipo Sekiro de que cuando mueres te vas te hace viejo el Shifu lo que dice Sergio y yo si veis que por un casual gente escribís si no me doy cuenta me lo ponéis otra vez ¿vale? porque hay veces que no me que no me doy cuenta y el chat se pira para arriba ¿vale? que ataque furtivo wow cagamos no no me acostumbro tío hermano what the fuck pero eso vosotros me lo ponéis a ver que dice de André dice ah vale el de André dice que llega más tarde no me acostumbro obviamente no me acostumbro tío pero me han one shoteado lo malo que he perdido todos los plátanos y todos los he perdido tío lo bueno que me one shotean de una así que no me voy a poner ropa directa o sea no me voy a curar directamente que es para nada no voy a empezar Sekiro tío o sea me lo pillé por 30 euros y ahí lo tengo pero no me no me gusta tío prefiero jugar a un Dark Souls o de hecho me pasé Dark Souls hace poco vamos bien lo tiro y no se da cuenta joder sí que sí que es palurdo pues no te lo pilles tío es una pérdida de tiempo mejor pillarte el Dark Souls 3 que el Sekiro tío o incluso el 1 yo el 1 me lo pillé por 30 pavos para la Xbox para la Series S y me lo gocé tío a 60 FPS tío me lo había pasado en PC antes de que lo remasterizaran imagínate el port era malísimo tío y al final pues me lo me lo pasé ahí y guay Shifu el Shifu lo he visto poquito pero tiene muy buena pinta el Shifu no me parece malo pero para streamearlo yo creo que no porque es un juego que es muy de nicho tío es un juego que le gusta a un grupo de personas me venía con un pad de la Play 4 y apoyó el Dark Souls 3 me lo pillé me lo pillé en la Play 4 hermano me metí un día random en el Playstation Store y estaba por 10 pavos 9,29 y dije me lo pillé de una y me lo he pasado dos veces me lo pasé una de fuerza y otra de estresa que bien hostias que raro que el Ha no haga ruido ¿no? hostia en serio tío yo te recomiendo el Dark Souls 3 un montón joder en serio mira 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 el puto glotón aves hijo puta ah vale aquí joder pero aquí no hay nada cabrón fue para pasarme el God of War latino yo tengo el God of War del 2018 lo tengo platinado coño hostia no que gilipollas que va a hacer eso es verdad pero es que esto que hacer ah ah no esto no es bueno pues entonces no se a donde tengo que ir no se a donde tengo que ir entonces gente por aquí no es tíraselo a la chola y me bajó lo que quiera que el empanado se queda a ver tiqui tiqui tín hemos entrado por ahí hemos subido por ahí por ahí no hay una salida y por aquí sí pero estamos tirando bien tío por ahí hemos venido ¿verdad gente? que falta tener ganas de sufrir dar soul 3 no es tan sufrimiento sequiro sequiro porque sequiro quedar soul 3 al fin al cabo te hace estepe a mundos y ya está y el fin del mundo pues lo tienes ahí pero en el sequiro es mundo abierto tío y lo tienes jodido es que no sé lo que coño hay que hacer por cierto gente os recuerdo que podéis hacerme raid que posiciono el canal mejor y ayuda un montón ¿vale? simplemente vais a vuestro chat escribís barra raid mi nombre y ahí podéis hacerme hacérmelo gratis pues yo el ranar me lo pasé tío y el el anterior mes me lo platiné en elión a mí me flipó las cosas como son es que tío no entiendo dónde tengo que ir entonces creo que es por aquí porque tiene como una puerta ¿no? no pero aquí no lleva aquí y aquí es que no hay nada vale son 5 euros vale voy a hacerte un paypal esto creo que es una zona de pelea tiene toda la pinta ¿no? ok por cierto tío el otro día el león bueno el otro día no hoy me he fijado y el quien tú y yo sabemos el canario se ha salido del discord y me ha bloqueado no me ha quitado el foro de aquí es lo que no entiendo vamos ya se lo he dicho a mi colega le he dicho ese chaval se enfrentó el otro día con 3 personas en el chat y ese no va a acabar bien nada eso que por lo visto me ha desbloqueado me ha baneado grande león muchas gracias tío grandísimo grandísimo nada el chaval empezó entrando diciendo que que los vips de mi canal no molan porque no soy un streamer grande básicamente y yo le dije y hay pocas personas y tienen ganas de tener vips porque algo bueno estoy haciendo yo y luego pues tu directo martín también le le contestó león también le contestó y alguien de vosotros no me acuerdo quién más se mete conmigo sí literalmente quién eres tú pero sí sí y yo le dije algo estaré yo haciendo bien para que la gente quiera el vip de mi canal mientras que los entretenga es una misión completa a mí es una piedra sheika o sea quiere decir que totalmente delirium tío hostias qué suerte la mía inventicando al que buscaba se van a dar mi escondido secreto ah perdona tenía que presentarme faltaría más estas cosas ¿cuál tío? qué cosa Sergio maestro cop prepárate vamos a pelear me cambio la armadura espérate me la cambio en menos de lo que canta un gasho me voy a tomar un durian no lo puedo marcar ahora hijo de puta un perro y te mira como un perro ya no no y a mí también me toco los cojones pero yo no puedo mandarla tomada por culo en medio de un directo hermano hostia le quitó muy poco y esta espada tiene de daño 46 más vale el cielo del sol ¿cómo? muchas gracias por el raise Sergio tío agraeciísimo hermano esto está en el aire como le pego me llega a pasar a mí y creo que le pego en el pan y listo ya es que tío hay algo que no me estoy enterando hijo de puta vale ya hostia la acabo de pillar lo malo es que me quede sin flecha pero sí si yo si yo hubiera estado de peor humor o algo yo creo que lo hubiera hecho también mi hermano porque es que y yo decir que los vips no tienen valor porque mi canal no tiene gente es como yo eres que voy a he pesado ¿no? Sergio muchas gracias por el raise tío ya sabéis que ayuda que eso ayuda un montonazo agraeciísimo hostia este creo que sí lo puedo controlar ¿eh? ¿o no? hostia que va la pispa hombre por supuesto que no tío por supuesto que no tío yo intento currármelo siempre al máximo tío ya os digo he estado un día sin acceso directo y he seguido jugando a esto para no perder el hilo o sea imagínate pero bueno eso no aprecia a la gente por fuera eso es normal si fueran desde dentro y supieran lo que tenemos que pasar seguramente cambiaría el tema pero a esa gente no aparte que es un chavalín que tiene 10-15 años tampoco lo vamos a hacer nada pero es verdad que está feillo ¿qué me vas a decir que me darían semejante tunde para gol más un enclenque como tú? ¿crees que puedo dejar las cosas así? me ha gustado esta pelea ya tío sus padres que no los han educado bien tío y quieren ellos llevar ellos básicamente quieren ser la estrella del streaming y son un puto vigor de mierda ¿sabes? y digo y me refiero a mierda porque no respeta a los demás obviamente si tú entras aquí y respetas y tal eres bienvenidísimo y no la vamos a pasar guay pero si tú entras aquí y no respetas a nadie te vas a ir a tomar por culo es para el guarzón joder me voy a dejar llevar por la ira no puedo dejarme vencer así tengo una reputación seguro se doy león seguro seguro hermano seré más remedio me pondré serio acabaré contigo gracias a una técnica secretísima ha llegado tu hora a ver a tú porque me está vibrando el mando va a sacar un puto bicho de la nada o algo así es demasiado grande no te veo ¿qué más está? no te veo me quiero ablastar líder del clan es la técnica de porque me recuerda este este miniboss me ha recordado porque a un miniboss porque la pelea ha sido tirarle su propia bola encima me recuerda un boss del que era Bandicoot no sé si a vosotros ha venido también la imaginación cobarde esto no queda así la sabia joven del clan se ocupará la sabia joven esa es la que tendremos que pelear no me imagino oh iba a decir lo mismo a que si hermano es que eso bueno al cabezón luego hay otro que es como creo que era uca uca que era un boss que era como un indio barrigón ¿sabes? que son así como súper torpes que te tienes que saltar encima y tal a ver me lo puedo poner no cuenta como objeto tío pero este objeto no lo podemos poner de casco yo creo a ver y si nos tiramos para abajo no eso eso no tiene fin ¿verdad gente? yo creo el perrete sí sí no es neocórtex pero tú sabes voy a pasar el que lo bandico en directo guapísimo guapísimo juego de mi infancia el Kravendiku y el Spiro son juegos de mi infancia hermano te lo juro yo creo que Leon tú y yo si por un caso al que dáramos un día en plan vamos a poner que tú vives aquí ¿no? o que yo vivo allí en Sevilla creo que me dijiste que era de Sevilla ¿no? sí imagínate que yo vivo en Sevilla te digo yo vente para mi casa vamos a echar rato y de repente cojo y te digo mira vamos a jugar esto te saco el Spiro o el Kravendiku si es que vamos a llorar a llorar a llorar tío vale vamos a cambiar la ropa porque si no no nos van a dejar entrar vamos a poner la del Madrid la ropa del Madrid me gusta es esta la de Paceo Blanca que salen en una catarata en plan de la familia hostia es verdad moviéndote ¿no? sí 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 guapísimo y yo totalmente o un dinocrisis tío ese juego no sé qué ha pasado pero ha quedado como muy en el olvido tío y el dinocrisis para mí es un juegazo de los gordos de más eh eh mira flechas compro todos 60 rupias nada más las voy a comprar todas si me alcanza las compro todas hecha de eléctricas y bomba ah pues no tengo suficiente rupias una coquelita cero tío tío y eso queda hermano increíble impresionante hola y la jefa la planta arriba lo que no entiendo es que estaría pensando en la madrigarca para darte acceso a sus aposentos en fin tío la opérate en la área amiga eso lo jugaba yo en las arcades sobre todo aquí hay una nave en sevilla donde paga donde baja y paga la entrada y te dan ficha para jugar todas las arcades que hay dentro hostias hombre ya me imagino si en málaga que hay playa y tal hace calor en sevilla a qué me refiero por la humedad pero te estaba esperando no hace falta que digas nada por algo soy la matriarca de la jeruda al fin y al cabo por notar como emana de ti el poder del tesoro sagrado como podéis comprobar no soy más con una niña todavía las guerreras me piran con una suma ternura pero eso no me ayuda mucho solo hace que me sienta más culpable me he forzado tanto para que me acenten como soy una matriarca pero no sirvió de mucho cuando robaron el tesoro de la tribu se me vino el mundo encima ahora que hubo se te ha guiado hasta nosotras en un intento ayudarme deprisa el casco por favor gente recuerdo que podéis ayudarme de forma gratuita dejando el follow que ayuda un montón al canal y salís en pantalla y si queréis ayudarme y tenéis Twitch Prime podéis dejarlo aquí en el canal que yo lo guardo hago un recaudo y siempre lo que ganamos de Twitch va para mejorar el streaming así que sabes que no me vais a ver que me voy a comprar o ni me voy a ir a cena por ahí ni nada o sea todo lo que yo genere es para mejorar el streaming ¿entendéis? así que si queréis yo os lo agradezco este mes que viene ¿vale? pero veas que tú ¿qué aspecto tengo? pues muy guapa pero es que es verdad que es una niña o sea todas todas me sacan tres cabezas y yo a esta le saco una mira como nos dice que no hombre a ver yo el otro día lo estuvimos hablando lo de que hostia recuerdos lo de que voy a tener que hacer más directo todavía más horas y tal y voy a tener que pedir lo del Prime pues a ver ya sabéis que no me gusta pedirlo pero en estos casos es necesario nada mejor en el directo hay que demostrar que tú sabes disculpa que te haya hecho venir pero veo que has acudido rápido como se espera de un caballero la princesa se ha pasado el día investigando y ahora está hecha polvo cuéntame Link ¿te entiendes bien con ella? que me encanta el doblaje tío ya veo pero no debes presionarla demasiado ahí estamos exacto lo que dice Leon ahora os cuento algo ahora os cuento algo cree que ha fallado a la familia real de Hyrule aunque en realidad no es culpa suya ya mucho tiempo haciendo todo cuanto está en sus manos ha intentado despertar sus poderes desde que era niña meditando siempre sin descanso le daba igual ponerse enferma o pasar demasiado tiempo en las fuentes pero nunca ha servido de nada y como necesitaba sentirse útil empezó a investigar esas reliquias es una chica muy fuerte pero aún así debes protegerla sí tú empieza a refrescar será mejor que la despierte hostia hostia que susto me he quedado hostia qué susto cabrón me cagué que eso gente que había dejado el videíto y la primera parte estamos a una view de llegar a las 100 a ver si llegamos ¿no? ¿qué ocurre? no te quedes mirando sin decir nada ¿me queda bien o no? dime algo muy bien ah sí que pase André buenas noches la zona del desierto por donde vaga la vechada divina van naboris está irreconocible desde el robo del tesoro puede que la ciudadela esté en peligro dentro de poco tiempo como matriarca y como herudo es mi obligación hallar el modo de frenarla dime ¿me ayudarás? por supuesto la tienes loquita ¿a quién? ¿a esta? pero si es una niña aunque la lucha no será fácil solo con saber que cuento contigo me siento más tranquila entonces me adelantaré nos reuniremos en el puesto de vigilancia situado al sureste al sur de la ciudadela perdón solo hay un modo de acercarse a naboris valiéndonos de una morsa del desierto el puesto de vigilancia no está muy lejos de la ciudadela pero te recomiendo que vayas en morso del desierto ya sabes para irte acostumbrando esperaré allí con mi morsa preferida morselia morselia ¿qué pasa de André tío? ¿cómo estamos? tío ¿qué pasa de repente? cuatro personas éramos nueve hola 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 ¿se ha caído? bueno pero bueno es el juego es enorme la verdad no sé qué ha pasado va va pego un bajón esto de 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 viewers gogoto pero bueno no pasa vale de André necesito aquí en este pueblo para cocinar tío te he pillado durianes pero no sé dónde es para cocinar tío where is the cocina tío where is the cocina que pasa está bien múrsula hostia pola me voy a llamar múrsula va what the todo bien aquí ole que tal el día tío a ver aquí dentro no tiene por un casual aquí es donde comprar la ropa esta la del chico y la de re misterio gente tiene el santuario de la ciudad a ver tengo este tengo este ah bueno lo tapa mi cámara pero bueno y tengo este pero no el santuario de la ciudad si es la entrada justo delante sí que ha cenado pues mira he cenado una parrillada de verduras que he comprado en el día que es una parrillada que tiene patata no frita pero tiene patata tiene berenjena tiene calabacín tiene pimiento rojo y amarillo y eso con un par de hamburguesas del mercadona que yo no le he hecho salsa ni nada y eso es lo único que he comido vamos a ir aquí si es que lo tal vamos como que llevas 80 veces suscrito a tu canal pues me imagino que es el tiempo que yo llevo haciendo directo no no sé si te lo he dicho de André pero está en camino el teoteca a lo mejor tengo que asuntarme e ir al baño vale hoy tengo el estomago un poco regulín pero vamos tardo un par de minutillos tampoco pero bueno como le llevas de André tío aquí estoy trabajando boff pero dragón tú ya tienes tus gafitas o todavía no en plan ya estás trabajando con ellas puestas y tal para ir acostumbrándote ha cenado perfecto tú que ha cenado león tío no león todos que habéis cenado hoy contarme el que no me diga que ha cenado se va a permo antime imagínate yo todos todos gilipollas tío ya espérate cuando las paga las tengo vale 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 pero ya o sea tú ya sabes cuál es la montura que vas a llevar y todo la montura es esto de andro hoy tenemos aparte de hacernos el boss de tener la ropa de lingo oscuro tenemos un par de misioncillas más tío que es pillarnos el caballo de celda y pillarnos el casco este que nos hemos hecho haciendo la misión que por lo visto se puede pillar ya tendría toda la ropa todo bien ahorita me voy a la PC a practicar con la guitarra boff o te vas a perder épico yo un ramen de paquete con un huevo que le he metido y bueno luego ha llegado mi madre que ha metido un par de pizas al horno y del cachito que me comí pizas de qué tío qué rico qué rico a mí también me gusta echarle huevo al ramen tío fíjate yo lo que cojo es cuezo un par de huevo tres y a lo mejor me cojo un huevo para el ramen por lo parto justo por la mitad y lo pongo y eso queda que te caga vaya mejor qué guapo vas a ver en 4k hermano aún no he cenado pero ayer se la ensalada y tortilla de papa y tortilla de papa tío eso es muy español ¿no? ¿cuánto tiempo cuesta el huevo? la yema seca naranjita pero no hecha no tan hecha ¿me entiendes? se queda como hecha pero voy a ver tus ropas camiseta del primar 5 euros ahora te la enseñaré tengo todo tengo todo tengo todo le corta la cocción con una muy fresca hostia pues lo voy a probar porque lo naranja que es la clara la clara es no la yema la yema es lo naranja se queda como ¿sabes? y está hasta ahora al punto ¿qué hacen a tú Martín? y Sergio si estás por aquí ¿qué hacen a tú también? mira te explico de André ropa de rey misterio ¿vale? botas del desierto botas de nieve la ropa del DLC que fue en directo cuando lo pillamos la ropa en vez de color azul que es esta la he pillado ropa de color blanco ¿vale? la ropa de de resistencia a la electricidad y la ropa de gerudo de hombre y creo que ya porque lo demás ya lo pillamos luego de escudo me he pillado este este también es bueno y de arma me he pillado esta que tiene tiene 46 más 14 te falta la ropa de escroto de centaleón ¿cómo? la de centaleón ya la tenemos que de hecho la tengo me he cambiado el color mira ¿no? dos pechugas a la plancha y una te la pongo otra vez hostia que rico que rico que rico parche pero con la limita líquida eso también es verdad escroto de centaleón que ropa es esa tío voy a buscarla por internet no me quiere cargar tío porque reí hija de puta ¿qué pasa? joder tío que cabrón te estás troleando será mamón tío claro yo que sé tío yo que sé tío sé sé lo que es pero a lo mejor tú lo llamas así tío yo que sé tío pero esta ropa fijaros la parte de atrás de la cabeza queda guapa tío le he puesto la ropa de color blanco y queda pera de guapa tío el casco está guapísimo sé sé lo que es tío joder qué gente tío nada que le gusta reírse de mí tío a los cabrones estos a ver porque ha dicho que tenemos que ir en morso como las maduras de crotolamo ese chiste ya me lo sé yo cabrones tío tío he visto que la gente usa el escudo para hacer como skate eso como se hace de ándale tío vaya bandera cabrones tío venga delirium tío que vaya bien mañana que te sea breve el correlet tío grandísimo madre mía tío estáis salidísimos cabrones me van a cambiar la ropa que si no me van a decir tú quién eres que tengo que subir arriba o entrar aquí tío anda esto va a mí no tengo espacio tiene 38 o tiene 14 ah no tiene 14 no doy crédito jamás me imaginé que hiciera tan poquita cosa y dices que te vas a meter a la de esta divina bueno si la martirarca te apoya sus motivos tendrá se está esperando a la cima me he puesto ilianza date prisa vale salta pulsa X y A claro pero imagina tendré que tener y esto hace que el escudo se rompa o no chito guapo no lo hagas con S mierda con S eso guapísimo tú Antonio alcón patina mogollón eso rompe el escudo vale pues no lo vuelvo a hacer más tío no lo vuelvo a hacer más tío perdón perdónenme gente es que hoy me he visto un vídeo de diferencias entre el Breath of the Wild y el Tease of the Kingdom y uno de ellos era que era esto dura mucho mucho vale vale ok hola tenemos a la bestia vina vanaboris justo delante la única forma de acercarnos es lo suficiente es en morse el desierto estás preparado adelante de acuerdo pongámonos en marcha en el tir no se puede si en el tir si pero creo que en el tir aguanta todavía más o algo así primero deberíamos acercarnos poco a poco en la morse del desierto yo iré en cabeza espera que llegue el momento y luego empieza a disparar flechas bombas a las cuatro patas naboris absorbe energía del suelo para poder funcionar si disparas las patas creo que lograrás que se detenga inmediatamente pero te advierto que no será fácil los rayos que generas son muy poderosos vale yo lo que quiero saber es la ventaja que me da a vanauris tío porque la de los demás si me la sé basta con que te alcance conmigo para que esté todo perdido con este casco puedo absorber los rayos y protegerte no obstante su rayo de alcance es limitado si te alejas mucho de mí no habrá nada que puedo hacer tenlo muy presente antes de que nos ponga en marcha debo informarte de alguna última cosa en caso de que sufra heridas y no puedas seguir adelante cobíjate en el puesto de violencia pase lo que pase no comentaré ninguna imprudencia te he traído alguna que otra flecha o más no son demasiadas así que propongo usarlas con mesura ahora flechas sí me he comprado 30 de hecho búrsula sí 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 me vuelvo a preguntarlo ¿estás preparado? que sí casi la cadera hostia eso que te ha dado un tirón ellos te ha dado un tirón hermano en un huevo vale le di un tirón si esto en un huevo parese y tenga usted cuidado eso me dio mi uno en el instituto tío creo que está bonita los calzoncillos soy la legítima descendiente de la caza reagerudo ha llegado el momento de confiar en el poder del tesoro para poner freno a la bestia adivina barnabori antepasada gerudo responde a mi plegario a los ruegos qué guapo ¿no? me vibra el mandito jiji esta es la primera vez que puedo comprar el verdadero por el tesoro de bordo de energía qué gitano que no es que de gerudo tío en marcha es que hablan así la de gerudo tío son de la parte este de de Andalucía furbosa protégenos por favor que guapa la musiquita ahora viene la momia que peliculón no me gusta nada los mundos desérticos espero que este no sea como el kingdom gear y que esté guapo es que batela es que batela tío tío ¿sabéis que van a sacar una película de Zelda? bueno de Andalucía seguro que estás metido en eso que es película o serie puedes usar mi poder de aprensivo cuando quieras me voy a sacar underwire será mundo abierto en el mapa de ser tío hostia guau cuando se le metían los escarabajos por debajo de la piel a la gente y yo yo soy muy aprensivo tío y eso a mí me da mucho mucho asco tío pero mucho mucho asco y cuando salía de rock que hacía del escorpión tío que guapo me jodas que me ha dado cabrón porque me ha dado la hija de puta es que la hija de puta gira justo al último tío eso no es culpa mía eso no es culpa mía no pero no a la hija de acción bueno no lo sé la verdad espérate que nos acerquemos ¿no? esto me recuerda al sasto coloso tío ah ok ¿dónde va tío? la morsa es que loco lo que cuesta ¿no? ahora una pata menos ¿no? es el momento ¡no! creo que ya ¿no? y es perfecto de ándale tío ahí estamos Martín ya no es te has herido ¿no? me acabo de literalmente resucitar porque tenía hadas y no estoy muerto sí sí ¿eh? ¿cómo ha girado brusco a lo último? el primero que me ha comido ha sido culpa de ella o sea no me jodas qué hojazos ¿no? verde esmeralda tío y yo con la ropa de del baile del vientre la única guapa no 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 perdone pero Mipha que me confirme de André Mipha es también de la más bonita un respeto a Mipha ¿eh? un respeto que Mipha aunque sea de 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 la región de los Zora a ver sin contar a Zelda obviamente Zelda es la más ¿entiendes? pero de las que no no es la reina de Hyrule o la princesa de Hyrule escúchame Mipha ¿no? si mi madre me ha puesto aquí un esparadrapo porque me ha salido un grano y me estaba rozando y se me está despegando tío me refiero de esas tías bueno ah bueno sí de la Gerudo sí de la Gerudo sí vale de la Gerudo no te digo a ti que no no sabes lo que me alegro de volver a verte impa en Hyrule Warrior que era joven era hermosa impa tío Hyrule Warrior es como un juego raro ¿no? impa vale sí bueno y en el Tears of the Kingdom también la he visto yo de Mayor y está bien ¿no? no sabes lo que me alegro de volver a verte sabía que vendrías tarde o temprano si no me equivoco estás aquí para recuperar a Ana Boris ¿no es así? es como un Deerastic Warrior ese juego ¿verdad? ¿de André? primero debes conseguir un mapa para ubicarte en el interior de la bestia hostia tiene pinta de ser complicado este la piedra guía que se encuentra ahí te lo proporcionará intenta alcanzarla impa es la de Chupichuli ¿no? de André que te dice aquí Chupichuli Cacarico sí, sí, sí la que es una enana que está lo harto un taburete que te dice Chupichuli Chupichipi Chapa Chapa dice eso Chupichipi Chapa Chapa tío Chupichipi Chapa Chapa dobi dobi daba daba mágico mi dobi dobi no mágico mi ya no me acuerdo pero solo un gato haciendo así qué pasa con esto aquí al decho ah no vale, vale dobi dobi boom eso 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 excuse me ¿qué pasa Sergio? pues nada te acabas de perder algo increíble hemos visto a la única persona de geludo guapa tío esto esto perro decir esto pero es verdad tío razón no nos falta dime que no se ha caído por allí un núcleo ancestral porque me enfadaría yo por qué no sé poner emotes con movimiento en el canal si no pondría ese ah no pero esto es para invocarlo esto no es el que me va a dar mapa sí, sí ¿de dónde? aquí en Twitch me refiero a poner el emote ese del gato haciendo así no, eso me da tornillos ancestrales yo creo que no esto se puede hacer ¿no? yépale yépale navidad una letea o la toma o la deja navidad una letea o la toma o la deja digo la persona guapa la reina de los la reina o la princesa de los geludo es aquí en la ciudad del desierto es la única guapa de todo el reino de los herudos no sé ni qué más sortas aquí tío vale no, de Hyrule no Hyrule es todo esto es Hyrule ella es la más guapa de aquí de aquí para que te haga buena idea la belleza es subjetiva a ver escúchame totalmente de acuerdo contigo tío aprendamos de Sergio gente no digamos que una fea y que otra guapa Sergio aquí nos acaba de dar un repaso bueno yo no digo nada le echas bomba le echas bomboclap ¿no es así? bomboclap me aparece un montón de cosas en el texto de eso tío dice bomboclap hay un tío jugando al furbo y de repente el valor lo manda al cielo y dice bomboclap dicen que eso supuestamente sirvía como coño bomboclap en fin no me hagan mucho caso estoy borracho ¿te imaginas? coño si por aquí hemos venido hostia ya sé lo que tenemos que hacer tenemos que romper la cuerda y pillar esto en el puto aire chaval y se acaba de caer tío me lo puedo creer loco a lo que a ti no le gusta al borracho eso es verdad hostia y ahora que hacemos tío es que para pasar a electricidad vale pues tiene que haber otro que sea eléctrico ¿no? pero si es verdad que Twitch se toma las cosas de aquella manera congelar tiempo hostia pues sí lo malo que si congelo el tiempo se queda parado y no puedo traerlo aunque porque está parado el tiempo me refiero hostia que cagada tú joder creo que voy a ir al baño gente espérate espérate porque creo que lo acabo de encontrar ¿dónde? voy al baño no tardo sí, sí, sí coño las he hecho bien ahora vengo no tardo no tardo no tardo se da ló no tardo sí o no tardo Amén. 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 Ya está por aquí. A ver qué dice Sergio. Esta tarde en mi clase se han traído un chico con la esquiza para desappar a noID. Impactadísimo me he quedado hoy. Hemos tenido práctica con personas contractuales. Pero este es el más heavy que he visto. Es lo poquito que llevamos. Y yo es que esas personas, no lo digo malas, pero viven. Esas gentes sí que viven su mundo. Porque esa gente Si hay esquizofrenia para noides Esa gente escucha voces y todo el rollo Y no vean Esta cosa tiene que ser pensativo totalmente Tiene que haber gente que les ayude O haces bien, tío Haces bien, tío Tú vas a ser el que no vas a cuidar a nosotros El que nos juega para adelante Yo creo que no nos lo va a coger Porque creo que primero necesitamos el mapa, ¿no? ¿Cómo así? Claro, pero yo Tengo que ir, creo que aquí, ¿no? Ah, es que está cerrado Ahí está musiquita Mira, ahí está el cofre que yo decía, eléctrico Y no la escucha, pero a medio de acelerada es muy sado Normal, tío Pero si es que por eso se me dedican Para que no tenga esas secuelas, tío Es que eso es durísimo, tío Ah Otra página de las voces A ver, ya Cuéntame, cuéntame Pero no me entero Esto creo que tiene que estar revejante TTS.monster Vale, lo he abierto Lo he mirado y luego fuera del derecho Pero ya lo tengo abierto, ¿sabes? Ya sé cuál es Ah, amigos, espérate Es que esto es eléctrico Esto es eléctrico, tío Pero claro, si no tiene electricidad ¿Cómo coño? Hostia, tío Yo no sé si esto lo estoy haciendo bien o no, tío Perfecto, tío Luego, a terminar el derecho Me voy a poner a trastear, tío A ver qué es lo que hay Me caí, tío De lo que no De lo que cabe, no Pero dentro de lo que cabe No lleva una hora A ver, si tiene a una persona Que esté cuidándole Y Dándole su medicación Y Viendo que le va a entrar el brote Como tú dices Pero lo evita y tal Seguramente No lo pasé mal, mal, mal Obviamente lo va a pasar mal Porque es que Por desgracia Tiene una enfermedad Pero Tú me entiendes, ¿no? Suena un plin, plin, plin Pero no me entero Esto no No ¿Qué pasa, Rifai? ¿Cómo vamos, tío? Aquí estoy haciéndome La última bestia divina ya, tío Que queda ya poquito ¿Tú qué tal, Rifai? O Rifai, ¿verdad? ¿Qué tal todo, tío? Ahora mismo estoy un poco perdido Pero esto No os preocupéis Que esto se arregla rápido Una vez la idea de ayudarle Pero el resto de cosas Las hace solo Hostiabo Entonces sí Más mérito todavía, ¿no? Aquí estamos Aquí estamos Hostia, tío Con ganas de jugar Cedo algún día Debes de jugarlo, hermano Tienes que jugarlo, tío Tienes que jugarlo, tío Sí, la esquizofrenia Normalmente es del consumo de droga Atención El mapa Cada punto que brilla Es un terminal Que controla a Navoris Tu misión Es activarlos todos Para recuperar A la bestia Vale, de antes Necesitaré muchas flechas Para este boss Estoy plenamente segura De que lo conseguirás Puede que no gastarte Aunque tengo unas cuantas, ¿eh? Sí Yo he hecho lo mismo Revay Y es verdad que tengo otro juego Igual, ¿vale? Pero El La O sea La excusa número uno Es esta Literalmente Listeza profunda Lo que te cedió Esa esquizofrenia Pero vaya Casi lo mismo Eso es duro De cojones Porque hay un hueco ahí Espérate Porque estoy viendo No, no, no Ahí La línea naranja Gente Es la electricidad ¿Y de Mario ¿Cuáles crees que sean Buenos juegos? Los Pokémon Sin duda O sea Sé que es Súper típico Pero los Pokémon Hermano Los Pokémon Son importantes Jugártelos Tío O sea Si no lo te lo juegas Es una Oportunidad Pérdida De Juegazos Tío De verdad Te lo digo Es que esta puerta Está cerrada Tío Entonces no entiendo Lo que tengo que hacer Y esto está Una planta Más para arriba Que yo Vale No es una planta Son dos plantas La cosa es Por fuera También se girará Porque si así No, por fuera No, tío Luego también Tiene juegos Como el Hades El Hollow Knight Que si Están guapos Yo creo que voy a tener Que usar mucho Sobre todo Lo del salto Tío Es que el juego Legacy Jugarlo en una Nintendo Switch Pudiéndolo jugar En otras consolas Es desperdiciarlo Porque esta Es un port Y No va tan bien En esta consola Tío ¿Sabes? Ah, malo Que yo he escuchado Mira esto No llego Tío Es lo malo Hostia De puta madre Bien No, no me cabe Ok ¿Qué tengo que hacer Aquí, tío? Pues no lo sé Deandre, tío Lo que pasa es que No sé Qué tengo que hacer Aquí Me dan un escudo De mierda Pero yo no quiero El escudo Para Amigo, mira Aquí no hay Nada que hacer ¿No? Usa mi poder Cuando lo necesites A ver, tío A lo mejor Tengo que pegarle A la puerta O algo No lo creo ¿No? No lo sé 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 Porque creo que los puntos A lo mejor los tengo que dejar en algún lado, ¿no? En las esquinas Hostias ¿Qué pasa, Martín? ¿Será con el escudo, tío? No No con el escudo Está justo detrás de donde yo estoy ahora, tío Vamos a salirnos de aquí, tío Quiero ir a ir a café de momento Tenía antes A Chapul es Sin duda el peor de todo No el peor, sino el más chungo Es bueno que tengo esto, tío Eso sigue sin arreglarse, tío No entiendo No entiendo nada, gente Me acuerdo del pum, sí Sí, lo de André fue El de André ¿Por qué se ha quitado ahora? O sea No entiendo por qué ha pasado eso Sí, este tiene pinta de chungo, tío Lo bueno que es eso Una vez que ya lo tenga hecho No lo tengo que hacer más Bien Ah, pero esto está cerrado, cabrón Si veo que no sé lo que tengo que hacer Lo haré yo, creo No, 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 no Eso es eléctrico Eso es una bombilla que se enciende y se apaga Tengo justo de ajo uno, tío O sea Ah, mira, espérate A ver Si hago esto En teoría me dejaría entrar, ¿no? Eh Vale Este es otro Vale De esto Este es el último Ya me queda Si me hago a este Irme a por Ganon Y terminarme el juego Me hago este boss Y ya me lo puedo pillar Se me desbloquearía, tío En este caso A ver Porque a lo mejor se nos abre Sí, lo sé Lo sé, lo sé Pero supuestamente a la vez te divinas el lore, ¿no? Como que lo debilita O sea O sea, debilitan Debilitan a Ganon Eh Tengo uno justo aquí arriba, tío Es que no sé cómo subir, tío No sé cómo coño subir Ah, amigo Vale Creo que ya lo he pillado Vale Puesto el eléctrico ahí Ah, claro Tengo que Joder Complicadete este puto puzzle, eh ¿Qué hay que hacer ahí, tío? Es Que para, no Ya lo hago Vale Ahí arriba hay una salida Ok No, no, no Tutoriales, no Tutoriales, no No me gustan los tutoriales a mí, tío Si eso pregunto a la gente Pero no me gusta hacerme Que le quitas todas las ¿Sabes? Creo que esto es para abrir la puerta Esa que no puede abrir yo Ok, Sergio, tío Tío, pero esto cuando termina ¿El año viene o el otro? Venga, tío Buenas noches Buenas noches Que no me quiero caer, eh ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve? No me entero, tío Ah, vale Esto Sí, pero Esma es No me entero No me entero Eh, mira, aquí ya están los dos Pero no tengo electricidad, tío, me falta Vale, en teoría ya Bueno, no sé si en teoría ya o no, la verdad En teoría esto llega y se pone en verde No sé ni cómo coño lo he hecho No sé ni cómo polla lo he hecho, tío Ni de, tío Pues no sé, tío, pero se han fumado un Kojima Se han fumado un Kojima, como yo le llamo Restan todavía dos terminales Joder A ver, aquí debería de poder entrar Pero me sale como que está tapado, tío Porque aquí dentro hay un... Creo que es por aquí, arriba Mira Kojima, ahí estamos Y sale en pantalla además, que es lo bueno Lo bueno que tengo es esto, tío Si no tuviera esto, no sé yo cómo lo habría... Lo habría hecho ¿Un topasio? ¿Qué? Ah, está debajo Hostia Imagino que tengo que bajar con la bola, ¿no? No Cuidado con los tobillos, eso de coño, ¿eh? Cero ¿Cero qué? Hostia, falta otra pelota, tú We need another pelotita Porque ya se lo saben de memoria Los speedrunners se estudian estas cosas, hermano Creo que la pelota está aquí arriba Tito 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 No la voy a pelear. Vale, ahí ya tenemos la pelota. No me lo creo. Tío, de verdad. No se hacen las bestias. Hombre, claro, es verdad. Los espirales van directamente... Hacen el truco de... De coger la... La espada maestra ya está, ¿no, de André? No me lo ha hecho, ¿verdad? A ver. ¿Esto para qué es? Vale. Ahí está bien. Creo que lo tenemos ya todo, ¿eh? Porque las dos bolas creo que van a abrir uno y este otro que nos falta. Solo resta un terminal de control. Vamos, un último esfuerzo. Tío, de la aura verde de JJK. Que va a ir a ver animado. Y yo, ¿sabes qué han votado la gente? Para que eso se haga canon en la historia, tío. En plan, que salga de verdad en el anime. No sé cómo lo ha hecho, pero el puzzle al final no ha sido tan, tan, tan complicado, ¿no? Gente. ¿Queréis que me lo haga la primera? Ahí estamos, literalmente. Repasión de dominio. ¿Quién? 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 Esta armadura es para bestias ancestrales. ¿La bestia de mina contaría de Andrés o no? O sea, espero no pelear aquí dentro, porque aquí dentro no hay espacios para nada. Ah, no, vale. Ah, pues sí, sí es adentro. No, vale. Igualmente es la que más protección tenga. Hostia, qué guapo. Ah, pero es pequeño, no es grande, ¿no? Puede. Antes que nada. Es muy rápido. No me quita nada, ¿no? Pero... Confía demasiado poco en mí, tú, tío. No me quita nada. Te voy a parar de parar un toro en sal. Usa mi poder, cuando lo necesites. Ahora, es el momento de acudir. Me he roto el culo. Vale, segunda fase. Vale, mejor la segunda fase si es verdad que me cuesta. A ver, a ver. Cuidado con los rayos. Si no, correrás mi misma suerte. ¿Verdad yo? Imagíname tendré que subir para arriba y ya está, ¿no? Yo también tengo de rayos, pero no creo que sirva, ¿no? No, no la vaña, Dios. No, no la vaña. No. ¿Y fuego? No. Ah, vale. Hostia, claro. Tiene sentido. Bueno, la próxima vez no me lo digas, tío. Porque ya entonces me sé la pelea entera, ¿sabes? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Va a tener una tercera fase ¡Vamos! 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 El juego es la polla! El juego es increíblemente bueno, tío Tenemos varias cosas que hace también Ba-bam, ba-bam Sí, la verdad es que es bastante grande Es la sabia de la tribu Gerudo, aclamada por las leyendas Tu nombre, Navoris, honra su memoria Porque tú, al igual que ella, también eres una gran Gerudo Hace cien años nos dejamos vencer muy fácilmente por ese ser Pero esta vez no correremos la misma suerte Dicen las leyendas que Ganon perteneció a nuestra tribu hace ya mucho tiempo Por eso mismo tenemos que tratar de cara con todas nuestras fuerzas Y ya vaya a dominarle que ten la tía tú Porque cuando Link se enfrente a él estaremos listas para batir a ese monstruo de un solo disparo Aguardo impaciente que llegue ese momento Tía, te veo toda la risa de Mara, ¿eh? Sí, ¿eh? Literalmente, Liam Joder, se ha cogido y te partes la cama, ¿eh? Joder, tío A ver, esta tampoco es tan, tan fea A ver, esta tampoco es tan fea A ver, te he pulsado Y y suéltalo para activarlo Link, Link, Link Has recuperado a todas las bestias divinas y liberado las almas de los elegidos Cuando te enfrentes a Ganon en el castillo de Hyrule Estarán preparados para apoyarte Vale Igual que yo, te estaré esperando ¿Puedo entrar siendo un tío? No Hermano, literalmente acabo de salvar el tema Vale, gente Ahora vamos a ir a por la ropa de Link oscuro Preguntársela a Riju Ah, vale Tengo que poner entonces ropa de chica Esta gente me ve cambiarme de frente de ellos Y le da igual Está muy bien, ¿eh? Es joven, tío Es joven Lo bueno es que ya los santuarios que me haga Son directamente para vida Porque ya tengo la vida al máximo Así que Ha regresado Alegro mucho de ver que está bien, de veras Navoris se ha quedado en posición y la tormenta de arena ha imaginado en fin Aún me preocupa lo que va a pasar con Ganon Pero al menos mi gente está a salud de Navoris Wow O primero por todo yo me gustaría que aceptase esto Vale Ojo Escuchar heavy metal Ah, yo escucho heavy metal y no tengo el bequillo para el lado, tío Hostia Qué guapo Hostia, no está tan bueno, pero bueno ¿Lo quieres para ti? Pues sí Aunque Ya que vas a ir a volverte a la venga de Urugosa Si tanto te interesa podré prestártelo A ver Cuyo es la tribu Hostia, a ver qué tengo que hacer, ¿no? Las cuitas de nuestra gente y ahora las son Que tengo que hacer, no me entero Tu voz me quiere ganar por el robo de color oscuro Está rayado Eh, necesito ayuda Víscero de moldora ¿Qué coño es un moldora, tío? Dunas de turmalín a lo este de aquí Hostia, es un boss, tío Es un boss Hoy yendo aquí Bueno, no está para mí, de hecho El escudo está guapo, sí, sí Víscero de moldora, tío Ha dicho al oeste, ¿no? Es un puto boss, tío El moldora ese A ver Vamos a intentar hacernoslo, tío Yo qué sé Pues a lo mejor lo de Emos Se lo toma mal el Twitch Tú sabes Tío, tengo solo 16 de protección Joder Puede ser, puede ser Hoy he visto ya lo de moldora ese Vamos a hacernoslo, tío Ya, según Twitch, ¿no? No puedes Ah, bueno, tú no te rayes, tío Tío, pues el escudo está guapo, ¿eh? No te rayes Creo que está justo aquí, enfrente Detrás de esta roca Míralo, míralo, míralo Eso es, eso es Lo malo es que, mira, tío Hay un montón de putos enemigos aquí Entonces a lo mejor me va a costar un montón matarlos Nada, es que Twitch está un poco de cristal, ¿no? Vamos a guardar A ver, ahí viene Hostia, me acaba de literalmente de letear, ¿eh? Me acaba literalmente de letear, chaval Joder ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? Es que no sé qué tengo que hacer entonces Ah, mira, se ha hecho daño solo Me va a ser imposible, tío Ah, mira, se ha hecho daño solo Hace muchísimo daño, tío Los putos pesados hechas aquí dando por culo, tío Es que no sé lo que tengo que hacer, ¿eh? Realmente Imagino que subir más rocas cuando vea que viene a por mí, ¿no? Hola Voy a poner la equipación a esta Aunque el frío me quite vida, tío Dicho que era hipersensible, ¿no? La música está guapa, ¿eh? Me va quitando vida poco a poco el frío Pero bueno, no pasa nada A ver, a lo mejor tengo alguna poti para el frío o algo No Se acaba de pirar, tío El problema es que no sé dónde está, tío Todo el rato se ha pirado Si cae encima, explotan, creo No tengo ni idea, hermano Pero se ha pirado, tío Mira, ahí está ¿Ves? Yo creo que hay que atacarlas así encima de las rocas Hostia, gran durabilidad Pues no está mal Esa sí la me la va a llevar Es que todo el rato se va moviendo, tío No, no, no Las fadas esas la he tirado, la he tirado No, 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 no Ah GG Dios Esto es lo que necesitaba Gran ataque más 10 46, chaval Joder Ya le hago al tiro yo, tío Joder Ah, no, es 23 Ah, no, es 23 23 más 10 33 Te den por culo, tío GG, tío La espada esta que tengo eléctrica Aparte de pegar Por las hojas Y te tira Electricidad Entonces triunfado, tío Tiro, 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 tío Tío El Leon, tío Espero que juegues tú algún día este juego, tío Ahora De sí o no Porque está reciente Yo lo estoy jugando y tal Entonces te lo vas a saber tú de memoria Pero en el momento que Yo que sé que juegues a otra cosilla tal Y al tiempo Seguramente te mola un montón, tío Yo te lo digo Te diré ahora mismo que es mi juego favorito Totalmente En serio, ¿sabes? Ah Tengo que hablar con la T Que está aquí, tío Está dentro de Del derecho para dormir, ¿no? Hostia, está durmiendo No, que más pa'lante Sí, más pa'lante te lo puedo jugar, tío Estaría guay Vamos a dormir Que se haga de día Y le damos la viscera Me ha dado dos Así que yo me quedo con una Tío, yo espero Cuando me pase el juego No llorar, tío En plan que la historia sea hiper bonita, ¿sabes? Me rayaría tela, tío O sea, la última vez que lloré Creo que fue con el Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption Aquí tienes Aquí tienes Juegazo Sí ¿Qué es esto? Una vicia de moldora Es para mí Sascu, sascu Coño, 300 rupias Bonita, mal Soy Link Si algún día tengo una hija La llamaré así Link Quiero que ya no Quiero que ya no Yo de 10 Pero si ya lo he hecho Ya lo he hecho, tío ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Has perdido el cimitarra de la ira? Hostia, la hemos soltado tú Y se han enfadado Un diamante, 5 Bueno Vámonos a donde nos tenemos que ir Y esta ropa Pues ya la pillaré yo Si es que la pillo Porque pensaba que era haciendo En medio de una misión Pero no Así que Pensaba que era haciendo La misión del puto boss ese, tío Y no Coño, no me joda Joder, tío Qué mal Sí Timazo, gordo Qué pena, tío ¿Qué hora es? Son las 12.45 Ni de coña está este hombre ahí Ah, no tengo flecha de fuego Joder Es Teresa, María Teresa Ah, muy bien Y a mí no te jodes A mí también me molaría Tire un PC para gamer Pero no lo tengo Tengo que tirar de consolas, tío Está bueno Aún así Estoy contento ¿Está este hombre ahí o no? Sí ¿Sabes? Por pedir que no quede Yo también quisiera Una PC gamer, tío Para poder jugar a esto A 60 FPS Imagínate Imagínate Hay que estar guapísimo Gamer, ya Es que nosotros Somos más viejos, tío Y me dejó estar con su PC Y me metí mi cuenta de ching Y empiezo a jugar juegos Que antes no podía Eso es la boya, tío ¿Eh? Apliado en mi YouTube Monstruos objetos Eso es increíble Pensar que tengo el poder De cualquier monstruo Al alcance de mi garra En fin Iré al canal Te presento Y más reciente Y magnífica creación Es increíble Es serio Oscura Contar alguna vez Esta maravilla Y te convertirás en un monstruo En los pies a la cabeza Garantizado Tú también puedes disfrutar De una vida horrenda Y terrífica Tómatelo como si fuese Disfrazarse Aunque realidad Es mucho más que eso En la noche Podrán moverte más rápido Aunque el lor a monstruo No te lo quitará nadie Tengo Tengo 4043 monstruos En tu cuenta ahora mismo 4000, chaval Gente We got it No sabes La tarde Que me he tirado Farmeando Para pillar esto, chaval Os lo juro Encima Me pica la silla Monstruosa Para el caballo ¿Sabes? Blitz Vale Gente Con todos vosotros Lingo oscuro Que guau Encima Mira Me muevo todo rápido Por la noche Se llama PC potente Exacto No merece Por la camisone Está guapísimo Tío Coño Una flor Y camisone Y camisone Metropolito Patalones cortos Ya no me acuerdo Vale Ahora tenemos que irnos Aquí Vamos a pillar el caballo De Zelda Supuestamente Se necesitan dos barras O sea Dos círculos Dos ruedas Para poder tomarlo Yo tengo tres Así que Sería tipo Para diseñar Editar Etcétera Claro Están hechos Para los que quieras Usarlos realmente Para programar Editar Procesar Vídeo Etcétera Exacto Yo por ejemplo Que edito vídeo Y eso Con el PC que tengo Me cuesta un montón Porque el Sony Vegas Por ejemplo La vista previa Lo que tú estás editando No se ve La verdad Vale Y jugar Por supuesto Vale Mira Buenos días No habrás visto Un caballo blanco ¿Verdad? Una vez Mi abuelo me contó Que había avistado El caballo blanco De la familia real En la colina de Safus Y hace poco Un viajero me pasó Por aquí Que pasó por aquí Me dijo que había visto Un caballo blanco En esa misma colina Puede Que sea un descendiente Del caballo blanco De la familia real Que mi abuelo Conocí en su época Oye Si en alguna de tus viajes Llegas a encontrar Tu caballo blanco Sería tan amable De traerlo por aquí Qué amable Gracias Pues lo dicho Si das con un caballo blanco Trata de avanzarle Y traerlo a la posta El cabisto Colina de Safus Totalmente blanco Sin una bota Ningún otro color Suelen dar un poco Apartado de la manada Confío en que Vale Vale Ya trae una visión La colina Safus Aquí Vamos a pillar el caballo De la regla Perfecto De André Mira El casco eléctrico No sé lo que tengo que hacer Tío Porque me he hecho Una misión De hacerme un boss En el desierto Para darle una visera A una tía Y no No me la han dado Tío Es lo último Que me falta Va a tener toda la ropa Más potente Que un PC gamer No te creas Porque hay gráficas Porque hay gráficas Que hace falta Que hace falta Es Te tienes que hacer Los 120 santuarios Y te la dan A la C de Giga ¿Qué? Ah Vale Pero si no me han mandado A Ninguna misión Ahí Tío Me siento raro Eso es porque No estás acostumbrado A tanta fluidez Tío Este juego va a 30 FPS Y si fuera a 60 Sería una gofada B-Spring B-Spring Ah Claro Te he entendido Te he entendido Vale Lo que vamos a hacer Es el truco de Deandre Que es Usar lo del salto Y Y eso Pero no sé Donde está Eso está Vendo el caballo Tío Colina de Saffus Está para Para acá entonces ¿No? Modo skate ¿Cómo era? Eh Así, ¿no? Este es, ¿no? Sí Hostia, soy gilipollas Vale He visto, tío Que hay Una parabela De Andrey En el T-Sof the Kingdom Con el De esto de Mallorca Tranquilo, tranquilo Let's go 15 grados Por lo menos Literalmente Pues explícame Cómo Consigo el casco De Andrey Si quieres, tío Que lo hacemos ahora Cuando terminemos esta misión Lo toco y no No se enamora, tío Señor ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? Eso es ¿De qué color era, gente? Hostia Este va yo encima Corre tela, ¿no? De Andrey Pero sí Yo, por ejemplo El Monster Hunter A 60 FPS Tiene que ser una gozada ¿Sabes? Creo que no Solo de Hacerme un boss Para que le dé una víscera Para curar el Mario De una señora Y lo veo bien No, a 30 va bien Este juego también está a 30 Pero a 60 Imagínate la fluidez del Monster Hunter Para, 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 para Los juegos que necesitan así De resplash y tal Siempre a 60 Como dices ¿En serio ha visto el caballo blanco? ¿A qué esperaba? ¿Avanzalo y traerlo aquí Para que pueda verlo con mis propios ojos? Eh, hola Ah, vale Qué guapo es la skin esta De Link, chaval Resistencia 5 Bueno Necesita gafas, literalmente ¿Qué nombre le voy a poner? Le voy a poner capitán Porque fue el primer caballo que yo tuve Y es un caballo también blanco Bueno, era moteado Pero Y no, no le voy a poner Perdigón Es que perdigón es muy típico, ¿no, tío? Mejor capitán, ¿no? ¿Qué perdigón? ¿Cómo? Estás enfermo Enfermo, hermano Vale ¿Ahora qué podemos hacer de André? ¿Qué cosa? Él me legó la silla y le abrí el fire real Que ahora te he entregado a ti como Hostia, chaval Aunque yo tengo la de esta monstruosa, tío Qué guapo Tengo una auténtica hermosura Jorge Luis Estaría guay Ese sí ¿Sabéis esto? Yo las manzanas las tiraba en el suelo Pero mirad lo que he visto hoy en un vídeo Se las lleva Se las coge de la mano, chaval Vale Pues dime lo que tengo que hacer De André Para pillarme el casco ese Mira Resolver Todos sus problemas Pero claro Es que ya he resuelto uno Ya, ya está puesta la montura Ya está puesta la montura Hostia, tío ¿Y cuántas son? Porque ya me he hecho una Si son demasiadas, no ¿Qué podemos hacer, tío? Ahora Son como tres ¿Pero son largas o qué? ¿Qué hacemos, gente? ¿Pasamos del casco o...? ¿O qué hacemos? Ah, no La monstruosa, no Espérate Podemos ir en verdad A coger armas Para cuando vayamos para Ganon O cosas así Pero no sé dónde hay buenas La verdad Hay un arco que es de luz Pero no sé cómo se consigue No ha confiado de mí del todo Toma, come Lo que pasa es que esta armadura O sea, esta skin Tiene creo que nueve de protección Nada más Una mierda, tío No sé si se puede mojar A ver si ahora confía ya en nosotros Vamos Me encanta conmigo Sí Ay, espérate La rodilla se me ha que pillar Oh Mira, podemos poner screen recortada Trenzada Con flores Adornada De colores Hostia, en verdad Esta pega con Con la montura Esa quiere rollo, ¿eh? Te da cuenta tú también, ¿no? Yo le voy a poner esta, tío La guapa Aunque parezca que no Los caballos cuando tienes que Cuando quieres que lo vean Y tal Siempre con Con el pelo corto Para que se le vea el cuello Contra más gordo tenga el cuello Mejor Aunque mira ¿Veis? Esta es la brilla monstruosa Mira Sería así Como lo tengo yo Y la silla monstruosa Pero claro Si le ponemos esto No se le ve el cuello No se le ve entonces el pelo Da igual Así que lo que podemos hacer Es ponerle Esto No, vamos a ponerle esto Y el pelo morado El pelo morado Que el pelo encima Es blanco-rosa Y pega con Y pega con la montura Ah, una locura, ¿eh? Oh Parece una egg girl Ya ves Vale ¿Qué podemos hacer ahora Deandre, tío? Ya que tengo las cuatro bestias divinas Y tal Porque es que solo son las una, tío Llevo dos, tres horas en directo Truco trato No, por Ganon ya no, tío Porque si me lo paso hoy Mañana juego a Pokémon Y el siguiente Que jueves A que juego ¿Sabes? Aparte me he hecho hoy un boss Para la miniatura del vídeo No puedo poner el boss Y a Ganon ¿Sabes? No puedo, tío Ganon Toca el jueves Para que el viernes Cuando me llegue el T-Shop de Kingdom Lo empecemos Con un especial Estoy en el bus Camina Lo veo, lo veo fiable A ver, que lo que podemos hacer Si no es cortar Este O sea, que mira Yo por ejemplo Tengo Tengo ya buenos escudos Y buenas armas No sé lo que necesito Ya que me puede venir bien ¿Me entendéis? Vamos a ir aquí Porque Para la pelea No sé yo Qué tan dura va a ser Me dijeron De ir a por el escudo de Ileano Pero es que el escudo de Ileano Creo que se rompía ¿Verdad? Si no me equivoco Si Este es el típico Que suelta Aquela de ayuda No, a que Madruga Día la ayuda ¿Sabes? Pero si, si Me encontré Si A ver De André ¿Cómo se hace el truco De las rupeas infinitas, tío? Porque me pide Diez mil El hada que me falte Que está en En el desierto A desbloquearla también Y los dedos tirados Le metí Ya, a ver O con la mano cerrada Dame Dame Adopt me No sé lo que es eso Ay No se puede reforzar Si lo que quieres Y ya no más No se te va a romper Jamás de aquí Que lo mates Ay, es que el próximo día Lo que queda en verdad Es ir a por Ganon Y Y Y después de pasárnoslo O sea, no sé lo que hay Después de pasárnoslo, tío Espero que No sea un streaming corto ¿Sabes? Pero La señora La tía no para Tío, qué pena Que esto no se pueda Mejorar Lo bueno Que puedo hacer Fusiones Mira de esto, tú Que mira Ah, vale Lo de examinar Un juego que das con Roblox Madre mía Pues como todos ¿Qué hacemos, tío? En principales Tengo unas cuantas Que hacer, eh Pero no me sale ya Misión como de Historia, ¿no? Pansero inmobiliar Ah, coño Secundaria Nada, nada No he dicho nada Deberá impa Vale Pues creo que lo vamos a dejar aquí Porque así tenemos cosas que hacer, ¿no? Entonces no, tío Entonces el truco Como que no Tío, y después de Derrotar a Ganon No se activa La posibilidad De hacer otra cosa Tipo, pues No sé Algún desafío o algo O Puedo jugar Mucha gente Pues no está mal Un mayor defensa En Skate Pues creo que lo vamos a ir Andando por aquí ¿No, gente? Hazte una obra ¿Un qué? ¿Un qué? Una Skate En fin Ya se acaba de romper Rotbear ¿Quién coño es Rotbear? No sé quién es Rotbear ¿Qué es aquí? O aquí ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Leon? ¿Qué ha pasado con Horan? Me meten correo Un momento A ver Cómo va el tema Del Teoteka Desde aquí, ¿no? Vale Joder, tío Dame el código Dime el código, tío De lo del Producto de Wallapod Tío Yo te juro que no entiendo Me pone pagos no realizados Pero luego me meto En otra cosa Y me pone La empresa ya tiene el paquete En el que quedamos, tío Hostia, ¿y eso? Concentral 1000 Vamos a ver si esto es caro, chaval Pero que es Hostia, puto, guardián Obó, obó, obó No Qué feo Falla más que una jopeta en feria Tío, ¿sabes? Lo que dice Le dije al chaval Dame tu guasa Porque a mí me pone que O sea Se ha chupado el dinero Lo tengo en retención Me lo ha cobrado la tarjeta Me pone un mensaje De Wallapod De que lo he comprado La tarjeta es que de mí Y se lo he pasado y tal Y todo bien, tío Pero claro Tú sabes Yo ya la raya M era Hasta que yo no tenga el juego Y yo le dé O sea A mí lo que me raya No es que el juego me llegue No, lo que me raya Es que yo le dé O sea, que el juego me llegue Y no Y no voy a pagarle al chaval ¿Sabes? Maestro cock Hostia Pero es el chaval Súper amable, tío Le ha dicho Te voy a poner las 5 estrellas Simplemente por lo que Has estado pasando De que si llegaba O no llegaba, tío Y él dice Por eso no te preocupes No sé qué Y yo en plan Sí, sí, sí Me dio el guasa tal Todo perfecto, tío Y me costó 34 euros, tío 6 euros de envío Y se quedó en 48 Yo esa misma tarde Vendí el juego por 35 Le pide a mi madre 5 euros Que se los tengo que dar Y no Y ya, pues Lo pillé Y te llega el juego Un bizum Y al carrer Guanapó Pero es que tengo El dinero en retención León, ¿sabes? No puedo sacarlo Ni puedo gastarlo No puedo hacer nada Está retenido por Guanapó Pero es lo que he pensado En decirle que cancele Pero es que claro Él no se va a fiar de mí Obviamente Tú imagínate Que yo te digo Cancela el pedido Y yo con el juego en mi casa Cancelo el pedido Y te hago un bizum Y ahora de repente Cojo los bloques Y desaparezco Yo no me fiaría, ¿sabes? Que yo no soy así De mala gente Pero tú me entiendes, ¿no? Tío Que no sé, tío Tenemos que hablar con Impa Y después de hablar con Impa Me imagino que tenemos Que ir al castillo, ¿no? Y ya Después de la pelea Terminar directo No sé lo que durará el directo, gente Pero depende De lo que dure la pelea Si me lo devuelven De una le hago el bizum Porque ya tengo su número Le digo Mira, pum Y lo tiene Insta ¿Sabes? Pero eso, tío Creo que lo voy dejando por aquí, tío Porque Es que no hay nada más que hacer O sea, las secundarias son pochas A ver, podemos hacernos esto 12 fotos Lo de encontrar los 9 lugares Que esto es para ir recordando Para que Link Empiece a recordar cosas La fuente de la gran hada Aldea Kakariko Ah, vale, sí Vechas divinas Y luego derrotar a Ganon O bueno Os voy dejando por aquí, ¿vale? Está guay, gente Está Rafa en directo Jugando al Valorant Así que os voy a dejar con él Y nada, tío Mil gracias a todos por pasaros Mañana toca Pokémon Quiero que octava medalla Y otra cosa más que hacer Si vemos que no da tiempo Nos intentamos hacer la liga, ¿vale? No, no, no Gracias.